Música Malas compañías es presentado por Somos Chicken Fries y venimos a revolucionar tu forma de comer Solo en Burger King Ser mejores en la SEC Admisión 2017 Somnus by Rosen en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink Tanta energía, no cabe en una lata Y Café Lavazza, el café número uno de Italia Aquí con babasólicos de fondo y con un calor insoportable, insoportable en Santiago Haciendo los patasados Oye Mane siendo las nueve y media casi, perdón las nueve y media casi las nueve Oye, ah pues chupate un plancha de campana ¿Cuánto hará más o menos tú que sabes? Yo calculo 23 grados aproximadamente No, yo creo que no, Mane ¿En serio? Sí, 28 mínimo Es que está tan rico acá que en realidad no siente ni calor, fíjate ¿Qué en nosotros? ¿Cómo está Mane, Díaz? ¿Cómo está Bédiaz? ¿Cómo está Bédiaz? ¿Quién? Mañana, ojo, mañana van a ser cerca de 40 grados, no, ya 40 grados no sé, 36 grados Pero algunos sectores van a ser 40 grados Sí, así que prepárense Si la gente sigue hablando Venga con la guayadera Como que fuera casi una choreza, 40 grados no se dan cuenta de la gravedad realmente del fondo que tiene esto Cambio climático El cambio climático A los que les interesa realmente el tema, los invito a ver si quieren terminar de deprimirse Y de verdad preocuparse, el documental de Leonardo DiCaprio Sí Que lo están dando el otro día en el cable, que es brutal Yo a la media hora quise, simplemente lo apagué porque ya no podía, y no estoy exagerando De la angustia, de lo que plantea, de lo que es el derretimiento de los glaciales De todo lo que ha sido la erosión y el daño terrible que le hemos hecho a la tierra Y las consecuencias que esto está teniendo O sea, la gente cree que esto que va a ser 40 grados, 38 grados, uy que hace calor No, esto tiene razones, tiene causas y los efectos Ustedes que han decidido, tú por ejemplo, y tú, luego prontamente según nos dijiste que han decidido ser madres Van a tener que afrontar porque esto finalmente va a repercutir en nuestros hijos y en nuestros nietos A ver, espérate, espérate, espérate Yo me caso No estás enferma ¿Ah? No estás enferma Me llegó, entonces no sé qué estoy hablando No sé cuál es Es que no sé qué estoy hablando ¿Pero estás embarazada? No, esto es inyazón porque acabo de comer Esto es puro inyazón Eso es un chiste, eso es un chiste Pero qué genial Oye, no, pero ya me están enchufando la guagua, por lo único que me faltaba Vamos de a poco, despacito, primero en la roca Después del matrimonio, después los viajes ¿Cuándo es? Después del conocimiento ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el matrimonio? ¿Cuándo es el matrimonio? Me caso en enero, el 21 de enero 21 de enero Por el civil Manes, hay novios que previos al matrimonio deciden nada de nada con el marido para llegar a la noche de boda No, pero ¿Para qué nos vamos a leer la suerte entre gitanos? No, ¿Para qué? Eso sí, el día Está en la fiesta esta tarde, entonces Pero el día anterior voy a dormir con mis papás, en la casa de mis papás Sí, para llegar así, sorpresa Pero un día Esa va a ser mi concentración Mira la música Qué bonita la música A ver, Celita, bailame una pieza No, no, no A ver si se le pega el fin de un santo No, no, pero escúchame, escúchame Yo quiero ver unos Celitas ahí con las mechitas Este, este, este ¿Tú elegiste ya tu vals? Sí, un reggaetón No, te cuento Sí, un reggaetón Una arjona No No se nombra ese tipo acá No se nombra ese tipo acá No, pero en serio, ¿en serio exigiste un reggaetón? No, te estoy molestando, no lo he pensado ¿Vas a tirar este vals o a tirar el de Chayam? ¿Cuál es el de Chayam? Tiempo de vals Toma el de Chayam, por favor Tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Este momento Este momento es como que la familia hace uno, así Claro El sueño Va a estar manejo ¿Y el leña que bailó? Nada No, pues esta no es Mi señora está embarazada La curaceta ¿No hay fiesta? He tirado para fin de año, yo creo Yo creo ¿Vas a reírte cosas y fotografiando? No, no, sí Pero mira, vos le tiró otra de Chayam y tampoco es Son todas cortavenas No, esto me recuerda a los dobles ¿O no? Sí Esta es de doble Esta es de doble Esta es de doble Con Dayana Dayana bailando ahí O Danitza Danitza Girando Girando ahí Ahí Y me va a ir mirando En bobado Ahí con los ojos Oye, yo tengo una duda Creo que muchas muchachas se preguntan en sus casas Atento, atento, atento Mira, mira Ay, ¿quieres que me calle? Porque sabéis que voy para allá Nunca te he mentido Nunca te he escondido Ni un whatsapp Ni un mensaje Ni un Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor ¿Cómo ha cambiado el programa? Pero hay algo, ¿no? Sí, ahí, ahí Ahí esté todo Ahí Chao, chao Ah, pero si el Seba Ah, ¿no les conté? ¿Qué? Que el Seba se ofreció para mi despeja soltera Va a salir de la torta Me dijo yo ¡Ay, quiero hacer una moneda extra! Lo que pasa es que tiene una amiga muy bonita Es decir, vos que sabés que las amigas tan puestas Ahí Pero este no es Chayanne ¿Quién es? Este es Chayanne de la victoria Sí Es el triple Pero curacita Te equivocáis de la canción No ponía Chayanne Más encima ponía un doble de Chayanne Qué desastre Vamos a titular No se puede así Estamos hablando del matrimonio de la nena del programa Y qué desastre Bien Vamos a titulares Chapecoense Aunque ustedes no lo crean Fue multado por no presentarse a jugar Para que ustedes vean En el país de escriterio que estamos También dos de los sobrevivientes ya viajaron a Brasil Vamos a ver el video Viajaron a Brasil Se fueron de Colombia Lo que es una buena señal Y la última noticia también de Chapecoense Es que volvería prontamente a las canchas Mi equipo A morir con Chapecoense Todo el mundo ahora No yo no No me cambio equipo Ya Continuamos por favor Quédate con la 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 No tendrá jugadores pero tiene estadio Vamos con la Selección chilea que se dio la nómina Se dio la nómina para esta China Cup China Cup China Cup Y entre los nominados ¿Y qué no existe esta 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 Es una copa amistosa Que la organiza una empresa privada de China ¿Cuánto platito ahí? Muchísima ¿Ya? Millones de dólares ¿Quién juega? Islandia, China y Chile ¿Islandia? China y Chile Y Croacia Esto nos sirve mucho para el ranking FIFA Sí Ojo pestaña Pero ojo Igual te castiga más por ser amistoso El ranking FIFA te da más puntos Cuando son partidos oficiales Y si Chile llegase a perder No le llegaría bien Lo van a castigar Y si le va bien en los partidos No va a sumar muchos puntos ¿Vato Sely? ¿Vato Sely? Vato Sely ¿Cuándo se juega en la copa? 15 de enero ¡Oh! 15 de enero Cerca del matrimonio Cerca del matrimonio Oye, está buena la nómina A pesar de ser un equipo relativamente B Está buena la nómina No, ni tan B Y lo que a mí me gusta Es que genera esperanzas Que hay recambio Hay al menos un experimentado por línea Sí Eso es algo que ya te dice O sea, Juan Antonio Pizzi Nos está tirando esta cuestión Un experimentado por línea ¿Qué importa? Pedro Piñera seleccionó? Sí, pues un experimentado por línea Alarco Toselli Que es el más experimentado De los que va, sí De los que va Sí Lo dice la Mane Que es el más experimentado ¿Estamos hablando de la canta o qué? Sí, pues ya Ya, pues pongámonos C Está Gonzalo Jaro también Boseyur Justamente Paredes Dos claves en la última línea Paredes Edu Varga Y en el mediocampo Carmona que vuelve Carmona Y también está Angelo Enrique Sí, va Que ojalá juegue Y Junior Que suena en católica Angelo Enrique Porque se fue definitivamente ¿Cómo no viene la U? Por favor Se fue Nico Castillo finalmente A Pumas de México 4 o 5 millones de dólares Creo que pagaron Las Pumas de la UNAM Y suena fuerte Angelo Enrique Bueno y por eso Va a ser difícil que ¿Cómo se llama? Que reemplacen a Castillo Y por eso Castillo no va a China Porque el club mexicano No lo dejó ir Por eso no está en la nómina ¿Qué más tenemos titulares? 23 Sí, gracias Cuatro años ¡Mira! Ni que está palotos Se siente Se siente Está lindo Esa canita le queda perfecta Mira, por favor Se siente Se siente Nico Presidente Hay que decir A la gente que no sabe Que realmente todos saben Que Nicolanda Raíl Lanzó la candidatura Ya van a gastar Que despide al tiro Pero está tu amicia ahí Supongo que van a votar por él Se va Un saludo grande a la familia Que está pasando un momento Muy difícil ¿Por qué? No, porque cuando un hijo Ya se le van las cabras Pal cerro Los caracoles Las cabras te creen Porque está bien blanco Cuando pierde un poco la noción El sentido de la realidad La familia sufre Así que un saludo grande A Sonia A Tata A ¿Cómo se llama? A Fernando A Felipe Izquierdo también Deben estar pasándolo muy mal Yo tengo una pregunta Un abrazo fraterno para ellos En este momento difícil Tengo una pregunta ¿Cómo te verías Con Nicolás La raíz de presidente? ¿Cómo te verías ahí? Con la cuestión cruzada Ahí Pero ahí Él mandando El pueblo chileno Existe un saludo muy grande A su familia ¿Pero cómo te dirías? En este momento Lo mandan extraditado En este momento difícil Lo exilian Yo creo en todo caso Que en la vida Hay que ir paso a paso De a poco O sea, primero yo Intentaría por ejemplo Hacer funcionar una empresa Y después pensaría En hacer funcionar un país Iría de a poco No, pero Hablando en serio De repente se puede ir De más a menos Van hablando en serio Yo creo que uno morada De Nicolás Larraín No, pero Que no hay que saltarse Tapas Primero funcionar una empresa Después pensar en hacer Funcionar el país No sé Bueno, voy a partir al revés Hay que ir fogueándose En el fondo Y quemando etapas Concuerdo con lo que Dice Leña Yo creo que es una Estrategia comunicacional Haciendo la analogía Quizás para generar Más ruido en la prensa En fin Yo no creo que se lo esté Tomando a pecho Realmente El ser presidente De la República De Chile No voy a más No necesitar inflar cosas Digámosle a la gente Que no llegar Y presentar una candidatura Necesita firmas Que te avalen Para ser candidato A la presidencia 17.000 firmas Y no son pocas Por lo tanto Que no No mienta más Señor Larraín No se va a presentar Bueno, pero Estamos hablando de él En muchos diarios Fue trending topic Fue trending topic Consiguió probablemente Lo que yo pienso Que él buscaba Insisto en mandar Un mensaje de apoyo A la familia De verdad A Sonia A Fernando A Tata La madre Está un poco enojada conmigo Pero le mando un beso a Sonia La madre La que aparece en todos los programas Debe ser un momento difícil Pero estamos con ustedes ¿Hay más titulares? Tengo más titulares Hoy vamos a tener un invitado De lujo Al final del programa Que va a estar tocando en vivo ¿Quién viene? Juni Herrera No Va a estar tocando en vivo Invitados Hablaste de él Y no esto es él Pollo Fuente Invitados Pollo Fuente Va a estar tocando en vivo No No, no, no lo quiero No lo quiero Tiburón Blanco No Viene Tiburón Viene Shark Black Shark O sea White Shark Viene White Shark Viene El día que venga Tiburón Blanco Se acaba de este programa Bueno ¿Quién tenemos? Así es amigos La operación Chicken Fries De Burger Quien la está llevando No solamente acá En Mala Compañía Sino que en toda Las redes sociales Porque Chicken Fries Es este nuevo formato De papas fritas Que tiene Burger King En formato de pollo Son exquisitas Diego Claro que si Sebastián Porque los Chicken Fries Se tomaron Burger King Chicken Fries Es el único pollo En formato de papas fritas Que se puede comer Con la mano Únete tú también A la operación Chicken Fries Anda a Burger King Y revoluciona tu forma De comer Solo en Burger King Oye En cualquier momento Nos llegan Nos llegan Una foto Se filtraron Las fotos De el vestido Que va a usar manes En su matrimonio Dicen que no es tan blanco Pero Pero Me informan acá Es que no Si no Yo no dije La otra vez Que iba a ser blanco invierno No dije que iba a ser blanco Ya viene la foto Es como si tú te casaras Y no sé No te podrías casar de blanco Tendrías que casarte Como de rojo Pero judío Marcelo Río Marcelo se casó de blanco Gran momento Ah no Pero sabes que Lo encuentro medio flight Sorry Lo siento respeto con lo justo Pero yo lo encuentro medio Fue lamentable Eso sí porque Como mono de torta No me gusta El señor No voy a dar el nombre Porque no se puede Pero el señor Que hizo todos esos matrimonios Terminaban todos separados Entonces se fue llenado Y se quería casar Te casáis con él Te produce él Y cagaste Yo tengo ¿El matrimonio? Sí No, no El mismo de la Colotón Oye Tengo una pregunta Lo que pasa es que Muchas chicas Que saben que estoy trabajando acá Me han preguntado ¿Qué onda el Seba? ¿De verdad? ¿Qué onda el Seba? Porque es un hombre guapo Inteligente me han dicho Bueno para el sandungueo Bueno para la jarana Me han dicho por ahí ¿Diste por el sandungueo? Me quedo aquí Sandungueo Y el punto Es que Me han preguntado ¿Por qué no ha pisado el palito? Tiburón blanco Entonces yo le dije Le voy a preguntar al aire ¿Qué? Tiburón blanco ¿Por qué? ¿Un villo encubierto? No, no, no No, te estoy preguntando En nombre de las mujeres He sufrido mucho por amor Eso Por favor expláyate No, no tengo nada Que expláyate Te debes a tu pipo He sufrido mucho por amor No quiero sufrir más Así que estoy ¿No te gustaría ver un retoño tuyo Por ejemplo? Un cepita mini Ahí Llegaría para atrás Dios mío Claro Con chupetes Con chupetes así Oye Pero reconoce Que tendrían una pichanguera Bien bonita No como No como la de Boki No, yo soy un pequeño Pasemos a otro tema Tema Sí, oye Yo estoy triste Quiero decir que estoy triste ¿Qué pasa? Ah ya Porque se está hace 10 años Ya que nos dejó el general Estoy triste Estoy triste porque Vivimos momentos muy alegres con él En este país Con grandes canciones como Mamita, mamita, rica y apretadita Ah, tú dices Alza la mano Si te gusta Búscate algún tema del general Y no es fácil Seguir así Superarlo No es fácil Marta también Fue un gran tema del general Marta Soy el número No, no, no No, no No es un argentino Sí, es un falterreche ¿Ese lo chupa, lo saca? ¿Eres general o no? No sé qué estás escuchando tú, leñal Pero Lo chupa, lo saca Cualquier cosa Mamita, mamita, rica y apretadita Eso era Sí, que te contaba, che Te contaba, che Oye, tú tenías como Ah, era general Hablaba, che, como Claudio Bravo Sí, pero otro general Sí Sí, sí, sí Sí La verdad que La verdad que Mi señora está media complicada En Manchester ¿Cuál es la verdad? Mira, ahí pusieron Ahí pusieron la canción del general ¿Cuál es la verdad Del momento de Claudio Bravo? Que pongámonos serio Usted viene a hablar de deporte A este programa Y ha terminado en cualquier cosa Sí, te estamos despidando Y despiando ¿Cuál? Usted tiene publicación directa Directa con Claudio Bravo ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad del momento de ¿Cuál es la verdad del momento de Bravo? Es una situación Como yo creo Que el tipo está mal En la casa Que la mujer no está cómoda En Inglaterra En Manchester Que el contraste con Barcelona Fue muy heavy Aparte de los otros rumores Que corren ¿Cómo se explica Que un tipo Que había alcanzado Un pic de rendimiento increíble Que llega con toda la confianza A un club Donde lo recibe Guardiola Diciéndole Tú eres mi arquero Sacan a Joe Hart O John Hart Joe Hart Que era un tipo Muy, muy querido Por la afición Del Manchester City Ídolo Ídolo Y hoy día Incluso ayer Veía declaraciones Hasta de Galagher El discolo de Oasi Diciendo Saquen a Bravo Estamos hasta acá Con este tipo Y todo Mira Por mientras Vamos revisando los goles Me gustaría que tú Te estallaras Diciendo los goles Y también la hinchada del City Está cantando en contra de Bravo Están viendo a Hartz Sí Lo que pasa es que Hay que contextualizar esto Esta es la Pero ese gol no tiene ninguna responsabilidad Vamos a ver primero los goles Si es que se come alguno Esta es la última derrota 4-0 frente al Leicester Leicester es el último campeón Sí, es el actual campeón Ya Es un equipo súper pequeño De Inglaterra Gran sorpresa Clasificó Iba a jugar con el Sevilla De San Paolo En octavos de final Sí Yo vi a ojo Que es una cancha muy difícil Siempre por el que No se ha comido ningún gol Ninguno Es que andas uno nomás No, espere el segundo Ese no me parece que se lo coma tampoco Hay otro mano a mano también Tampoco se lo come Tampoco se lo come Te fijáis que la defensa está muy expuesta Demasiado Demasiado adelante Y no alcanza a llegar Y tampoco son los centrales titulares En este partido Están los dos centrales suspendidos ¿Este no era de premio? Es la premio Mira el error que cometa ahí el central Da el pase atrás Y se lo da a Verdi Bueno, ahí Bravo Igual sale harto Acá andamos con cosas No, no, pero no me parece No me parece que sea No, no, fue gol No, ninguno Ninguno de los cuatro Me parece que sea Total responsabilidad de él Podría haber hecho algo más Pero hay un bullying en este momento Y un rechazo fuerte a Bravo ¿Qué interna tenis tú? Por eso, contextualizamos un poco Lo que está pasando Con el Manchester City Llegó Guardiola Luego una campaña exitosa De Pellegrini Guardiola viene como El gran técnico del mundo Exitosa, pero Disculpame Leña Exitosa, pero ya lo estaban sacando Desde que se fuera Por eso, porque ya había un acuerdo Con Guardiola Cerrato De cómo son allá también No, 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 pero se lo dijeron Mane, te falta información Se lo dijeron desde el primer día a Pellegrini Le dijeron Si es que nuestra prioridad es Guardiola El día que lo tengamos, vamos por él Y eso fue lo que hicimos Estoy de acuerdo Me refiero a los hinchas Por ejemplo, antes de que saliera Manuel Pellegrini del Manchester City Ya estaban vendiendo bufandas Con Guardiola En fin, a eso me refiero Con los hinchas que son súper... Junto que la campaña de Guardiola En el City no ha sido buena Ha sido muy, pero muy mala De hecho, ha sido la peor campaña De Guardiola como técnico Tanto en el Barcelona Como en el Bayern Y la está cumpliendo ahora Y dentro de ese contexto Donde le están convirtiendo Muchos goles al Manchester City Los hinchas y la prensa Responsabilizan a Claudio Arau ¿Por qué? Porque el arquero anterior Era Joe Hartz Que es el arquero de la selección inglesa Uno de los máximos ídolos De Manchester City Era el capitán del equipo Fue campeón con el City Y todo esto ha generado Pero yo creo que se han comido dos ¿Has tenido comunicación con Brau? Sí, está tranquilo ¿Ya? La verdad que creo que... Sí, está en un proceso De adaptación familiar A la nueva vida de Manchester ¿Es verdad que la mujer Está muy historiada Con estar en Manchester? Es que se está acostumbrando Sobre todo el tema del clima Que allá es súper lluvioso Más lluvios exclusivos que Londres No, no Y hay que fumarse Y vienen de Barcelona Hay que fumarse Cambiarse de Barcelona Que es la vida misma Que es la pretensión misma La cuna de todo A irse a una ciudad oscura Como es... Industriada Industriada Sí Y está el tema deportivo Que no nos ha acompañado La campaña no es buena del sitio Ahora Es el momento más duro Y le ha tocado duro Este último tiempo Empieza los títulos Que ha tenido con Chile A Bravo Vemos que en Barcelona No lo pasó bien Porque nunca pudo tener El reconocimiento Que a mi pulso Se merecía Por el nivel que tuvo Tuvo este péndex De Ter Stegen Insoportable Pero porque en Barcelona Lo están echando de menos ¿Cómo han dado Ter Stegen? Lo han culpado también De ciertos goles Han echado de menos La prensa Ha echado de menos A Claudio Bravo ¿Ah, sí? Sí, dicen que El holandés no estaba Perdón, el alemán No estaba a la altura Ya, pero ahora Se ratifica lo que yo te dije Cuando empezamos Este programa Hace más de cinco meses Creo que cometió un error La Rafale Debió haber aguantado Y haberse quedado Como mujer gorreada Aguantando Hasta que le dejaran la casa Se debió haber quedado ahí Porque ese era El arco Que él se había ganado Él se debió haber montado En el macho Y no haberle aguantado A la gente de Barcelona Y haber dicho Ok, yo sigo peleando Con Ter Stegen Hasta el final Porque el tipo Estaba mejor parado Ahora, ¿hay alguna posibilidad? De retroceder De volver No, no, no No, olvídate de eso Él va a seguir con ¿Qué tiene Bravo? ¿Bravo tiene 33 o 32? Por ahí O sea, después de esta campaña En Manchester Ya debería venir Pero con un contrato largo Ahora el arquero Puede jugar hasta los 3, 4 años Tranquilamente Pero no somos un equipo De primer nivel Sí, perfectamente Es que ya está ya, Diego Ya está ya Si se viene para acá Por supuesto Se hunde acá Ok, yo digo que Después de 2, 3 años más Va a empezar a bajar En cuanto a la calidad De los equipos En que puede jugar O por ejemplo Bajar al Everton De Inglaterra Como me refiero O al Valencia Y así Es relativo Hoy día Los arqueros Están súper vigentes Tapas ahí Y todos los 38 Yo creo que no Yo creo que Bravo Por eso pregunto Si es que hay algo extra Tú que conversas con Bravo Y esto es real Si es que hay algo extra Porque siempre me ha parecido Un tipo de mente muy fuerte Que los momentos bajos Los supera Un tipo que se la cree mucho A pesar de no andar bokeando Como el arquero De tu equipo Un tipo que se la cree mucho Ha tenido muy malos momentos Con la selección chilena No ahora Pero antaño Y el tipo siempre salió a flotar Entonces Y ahora lo mismo Te acordás de la Copa América Centenario Que hizo una primera fase horrible Sí Se sobrepuso Después tuvo la tapada La cosa es que lamentablemente Yo creo que Claudio Bravo Hoy día fue siendo el chido expiatorio ¿En qué sentido? En que se le van Están endosando a él Toda la responsabilidad Que es un conjunto ¿Sabes? Porque no se le van a dar No le van a dar Ni a Guardiola Ni a la gente Ahora Es muy complicado El tema de él Porque Entrar con el estadio En contra De local O con la gente Muy pendiente de ti Cuando haría el arquero Que es un puesto tan sensible Entrar con eso en contra Y además con poca confianza Puta que jodido Yo creo que esta es la gran Gran prueba De Claudio Bravo Pero yo creo que Si pasa esto Sí Ya va a pasar Yo creo que el Manchester City Tiene que mejorar En algún momento Le toca Le tocó una llave Una llave accesible En la octava de final De la Champions Contra el Mónaco Muy fácil Sí Que debería pasar Ya Si no llegan a pasar en Mónaco Yo creo que ya la crisis Sí Ahí se viene Al Manchester City A Guardiola también Y ojalá que Allá en Inglaterra Sane un poco más objetivo Y que no echen El foco sea Bravo Sino que vean también Que hay defensa tronco Porque las defensas Son malísimas ¿Cómo gritará Bravo en la cancha En inglés? O sea ¿Se manejará? Sí Sí, está en curso Aparece No, y aparte La verdad que a la izquierda No creo Turn to the left Around the world Vamos al corte Estás viendo Mara compañía Junto a José Antonio Acosta Diego Súber Casó Y Magdalena Gran Vamos primero Con la gente rosa En qué Significa confort Significa vivir Como soñamos ¡Suscríbete! Gracias a los amigos de Rosen Que han estado todo el año con nosotros Y gracias a la gente de Instagram Esta red social Que es hoy día un mall Un shopping Ah, mire Esto es un nuevo Mane Esto es un nuevo bikini Para este verano 2017 Muy fácil para la ola Para meterse a capear olita Muy fácil Qué bonito el collet Debe ser quemarse con esa forma Mira Mane Ahí te mandaron Muchas gracias por empezar en mi Hasta que saliste con la tuya Bueno Saliste con la tuya Está atapadito el cabrón ¿Quién es? ¿Quién es Mandiulín? Pero esto no lo habían mostrado ya ¿Catabono? No, en realidad Yo no estoy No ¿Catabono? Catabono Catabono que está trabajando en Fonazo Con Joe Cocker de fondo Vamos a un corte Estás viendo malas compañías ¿Cómo se lo firman Rhonda vecino como se lo firman Watch what you do In his mood Petra Premier ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!